Este programa es presentado por Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA Grupo VIP de Josmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil Grupo de apuestas en la recta final, el grupo con más power Hoy es miércoles, Día del Amor y la Amistad, así que felicitaciones a todos los amigos que nos están sintomizando 13 batallas en la NBA y arrancando a las 8 p.m. con Atlanta Ante Charlotte, Nueva York enfrentando a Orlando, Miami enfrentando a Filadelfia Trío de partidos abriendo jornada, estaremos culminando con la batalla entre Clipper y el equipo de Golden State A las 11 de la noche, yo mi mutiola para todos ustedes, vamos con los equipos que me están gustando Runeline en el día de hoy, sobre todo a mitad de partido Uno de ellos es Atlanta, abriendo y ganando, abriendo y ganando, abriendo y ganando Nos está gustando regalando allí los 3, 3 punticos y medio en la línea Abriendo programación hoy día, miércoles 14 de febrero de este año 2024 Allí con una probabilidad de 94%, es una de esas informaciones que más fuerza tiene en el día de hoy Adelantada, a través de esta premia, a través de este magazine, a través de este boletín informativo También nos está gustando Runeline a mitad de juego, Cleveland que viene jugando fenomenal Es uno de los mejores equipos en la actualidad Y está jugando a un gran nivel, le está regalando hoy 4 y medio, 5 puntos a mitad Jugando de local enfrentando a los toros de Chicago De los equipos que me gustan Runeline Para hoy día miércoles, el juego completo está Orlando Magic que juega en casa regalando 3 punticos También Indiana que juega en la ruta regalando 4 puntos en la línea A Houston que le cuesta ganar en la carretera Pero hoy está obligado, hoy va ante un equipo netamente inferior como lo es Memphis Y para mí debe estar ganando y cubriendo los 3 puntos con una probabilidad de 83% Pelicanos también debe estar ganando hoy Sale como uno de los grandes favoritos en la programación Regalando 12 puntos y medio ante Washington 82% de probabilidad en la victoria Y Golden State que también debe estar ganándole a los Ángeles Clippers Que hoy va sin Kawhi Leonard Estará ganando hoy en Golden State en casa Regala 3 y medio y una probabilidad de triunfo de 93% En el día de ayer hubo jugada millonaria Se lo decía de última hora Boston Celtics en Runeline a mitad de partido Y terminó respondiendo este cohete ruso Sin duda alguna que fue nuestra base Nuestra jugada millonaria La información más fija de la jornada Y se sigue dando, sigue respondiendo Una información que tiene auténtico peso Efectividad Y sobre todo Sigue dando allí Grandes ganancias Y la morochita la complementamos allí también Con Phoenix Sound Runeline Regalando 4 y medio en la línea Y ganó por 5 Se dio en la auténtica raya La trilogía perfecta no se dio Porque Terminó cayéndose la alta de Naker Que nos estaba gustando Se quedó cortica así Por la pestaña de un mosquito Baja anotaciones para el día de hoy Me gusta la de Miami Y Philadelphia en 2.23 y medio También me está gustando La baja de Brooklyn y Boston En 2.26 y medio Son las bajas anotaciones Que me gustan para esta jornada A través de YouTube Los que nos sintonizan Dele me gusta La manito por el dedito hacia arriba Y sobre todo Para que se lleven los regalos Que se están dando Están siendo efectivos Aquí están los enlaces Aquí abajito No me escriba a mí Los enlaces están Directamente aquí abajo Enlaces para el grupo Gratuito En Telegram Enlaces para los grupos Gratuitos En WhatsApp Aquí abajito También está el botón En robo Que dice suscribirme Denle un toque allí Le sale una campana Y le dan a la campanita Apoye No solamente ingresando A los grupos Para llevarse la información Gratis Sino también Para que por supuesto Me sigan Las diferentes plataformas Busquenme con mi nombre Y allí me van a estar Consiguiendo por todos lados TikTok Instagram Twitter Facebook YouTube Por todas las plataformas Para que me apoyen Y se sigan llevando Las informaciones Gratis Por allí yo indico Las jugadas A segunda mitad De regalo Y bueno Como se da esta información Venimos allí Con las últimas Tres informaciones Que dimos Las últimas tres Se dieron Así que bueno Arrasando Con este tipo De asesoría Cerramos con las altas Anotaciones Me gusta hoy La alta del juego De San Antonio y Dallas En 239 y medio Me gusta la alta De Sacramento En 229 y medio También la de Detroit Phoenix Zone En 236 y medio Y la alta De Naker Y el Utah Jazz Que insistimos Con esta alta De Naker En 238 A través de TikTok Y a nuestro perfil Ahí está el enlace Directo Para que se una Nuestro grupo Exclusividad total Y sobre todo Información ganadora Doble toque a la pantalla Y nos estar apoyando allí Como siempre Quien habló Para ustedes Yo me emocionan Un agradecimiento grande A todas las Fraticadas amantes A la NBA Que nos sigue sintonizando Que nos sigue apoyando Y que sigue ganando Con nuestra asesoría Bendiciones Y total Pero total Éxito Este programa Llegó bajo el patrocinio De Miparley.com La web del buen pronóstico En las grandes ligas Y la NBA Grupo VIP De Josmin Mustiola Porque ganar Ahora es más fácil Grupo de apuestas En la recta final El grupo Con más power Derecha Gracias Derecha 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 Derecha